Bueno aquí estamos con la niña Amelie. Ella interpreta los platillos. La niña nos va a contar cómo se ha sentido en esta experiencia musical. Juntame, Amelie. Yo me he sentido muy feliz y contenta porque toda la vez que ella toca los platillos y hoy a la mano superior me dio la oportunidad por el proyecto de aprendo y emprendo con la música autóctona. Y le doy gracias a los profesores de la iglesia. Por lo que me enseñamos a estar aquí en la provincia. Y yo le tomo a la parte.